Ya estamos de regreso en su programa Tu Buen Día y saludos a todas las personas que también nos están viendo a través de la señal de MBM Televisión en el canal 071 de Easy. Y fíjense que este mes nosotros estamos estrenando patrocinador de vestuario y por eso nos lanzamos a las tiendas de Efestos Moda. Ahí tú vas a poder encontrar la última moda y la tendencia de toda la ropa, sobre todo ahorita que es ropa de graduación. De verdad, hay unos vestidos hermosos que son con encaje largos, cortos, de muchos colores, así que date tu vuelta por sus tiendas. ¿Te recuerdo dónde están sus tiendas ubicadas? Están en Armenta y López 209, 102, ahí sobre Armenta y López hay dos tiendas. Y también aquí en La Reforma, en la calle de Sabinos, 321. Recuerda que puedes hacer una cita para que ellas te puedan asesorar de acuerdo al tipo de cuerpo, quizá también el tipo de tu piel. Ellas te van a recomendar qué vestido te queda bien y lo puedes hacer a través del 951-569-0317. Y recuerda que tienes que lucir hermosa e increíble con las rebajas del verano que tienen nuestros amigos de Efestos. Y ahora sí, ¿se encuentran en el estudio? Veamos quién se encuentra en el estudio. ¡Chaca, chacachán! ¡Ahí está! ¡Bravo! Pues nada más ni menos, señoras y señores, que es Sergio Chirino, boxeador oaxaqueño, jovenazo, y hoy lo vamos a conocer de diferente manera, ¿no, chicas? Pues claro, ya tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje con él, donde me está enseñando como las partes básicas, como los golpes básicos, exacto, los golpes básicos del box, la verdad es que es todo un reto, Sergio, y qué bueno, y qué gusto tenerte aquí en el programa. Y aparte de eso, pues vamos a platicar de tu próxima pelea, que estamos a días, y así que nos encantaría empezar, pues, conocer a Sergio Chirino, porque ya lo conocemos, que es boxeador, que le gusta, pues, agarrarse a trancasos, pero profesionalmente. Entonces empezamos con la primera pregunta, ¿va? Cada quien de nosotros va a hacerte una pregunta. La primera es esta, entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero fea, ¿qué elegirías? Está difícil, está difícil. Pues... ¿Qué elegirías ser? Pues yo elegiría ser una persona atractiva. Tiene que ser la persona, responder la pregunta. A ver, entonces elegirías ser guapo, pobre, ¿no? Sí. Ok. Ok, perfecto. A ver, voy yo. ¿Cuál es la locura más grande que has cometido en tu vida? ¡Uh, un chorro! A ver, cuéntanos una anécdota. Que se pueda escuchar. Que se pueda escuchar y que sea de horario familiar. ¡Uh! Bueno, entonces, nos vemos en la noche. Pues he hecho muchas, de niña sí, hacía muchísimas. Estás en este momento arrepentido de haberlas hecho, ¿no? Sí, no, una vez a un señor le maté un guajolote y unas gallinas. Tenía yo como 11 años de edad y con una piedra y una resortea maté su guajolote y su gallina. A mi papá los pagaron y nos los comimos, pero sí. Bueno, tuvo un final feliz el guajolote en tu panza. Pero bueno, tuvieron que disfrutarlo. Así es. A ver, Sergio, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es... ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? ¿Playas, ciudad o montañas? Pues fíjate que a mí me gustan más las montañas. Me gustan más el paisaje, el frío. ¿El extremo? Sí, sí, es lo que más me llama la atención. ¿El clima se presta para ejercitarte? Pues depende. Cuando quieres hacer condición, debes ir a un lugar frío. Porque entre más frío te cuesta más respirar, entonces agarras más condición. Y con un clima caliente, pues el aire entra más rápido y no agarras nada de condición. ¿Y has aprovechado aquí en Oaxaca las montañas? O sea, has ido a correr. Pues sí, a veces me voy a la sierra a correr. Sí, te vas a la sierra. Pero pues es muy complicado estar yendo acá. Todos los días ir, pues sí está complicado. Pero me voy a veces un fin de semana o algo así a correr a la sierra. Pero pues aparte de que tiene bonitos paisajes, el frío está muy... Totalmente. Muy buena respuesta. A ver, en el amor, ¿qué prefieres? ¿Relaciones cortas o relaciones largas? Pues fíjate que a mí me gustan las relaciones largas. Ah, sí. Sí, a mí me gustan las relaciones largas. La última relación que tuve, pues sí, estuvo larga. Larga, larga, larga. Y pues después me fui al comité, al comité olímpico, cuatro años. Ok. Y pues es difícil estar viajando y todo eso. Claro. Aprovechando esta pregunta, ¿consideras que tu profesión complica las relaciones amorosas? Pues a veces sí un poco. O sea, ya cuando llegan a entenderla, pues sí, se entiende. Pero pues a veces sí, pues hay muchachas igual que me escriben en Facebook. Y pues más que nada porque tengo que estar concentrado, luego viajo y todo eso. Entonces sí es complicado, pero no es imposible tampoco. Oye, ¿y tú crees que tu carrera se pueda compaginar quizá con alguna otra boxeadora? O sea, que tú andes con una otra boxeadora que también sea del mismo círculo y del mismo ambiente o prefieres mejor como chicas que se dediquen a otra cosa? Pues imagínate y si me pega. Pues ahí un entranconazo entre los dos, un tirito se da en mí. No, pues yo creo que sí, ¿no? Pues la verdad nunca lo había intentado. Pero pues yo creo que sí, ¿no? Porque peguen en el mismo ambiente, pues yo creía que sí. Se entendería. O sea, no descartas, ¿no? No, pues no, pero mejor así me evito que me peguen. Que te peguen. Oye, en una vez es la novia actual y se vuelve boxeadora, ¿no? Imagínate. Oye, puede ser, ¿no? No lo había pensado. Oye, a ver, tú como hombre, caballero que eres, ¿qué tipo de flor sería la que tú le regalarías a una mujer? No sé, quizá, ¿qué color? A ver, a ver. ¿Qué modelo? Pues dependería qué le guste. O sea, si yo conozco a la persona, pues más que nada qué flores le gustan y qué colores. Porque a veces hay una flor que tal vez no es del mismo color, pero, o sea, tal vez le puede gustar. Pero a veces les gusta más a las mujeres el color de ellas que... O sea, el color, el color. Entonces, ¿sí eres detallista? Sí. Todas las palabras. Teniendo por sí mensajes en Facebook, hoy te van a mandar más. Sí, no, no, pues es que es como que, como que también, bueno, yo lo hago porque también me gustaría que lo hicieran conmigo. Entonces, por eso también me porto buena gente porque me gusta que... ¿Y con qué tipo de música entrenas? ¿Qué es lo que eliges para poder estar activo? Pues a mí me gusta mucho la música de banda. La música de banda, hip hop, rap. Y son como que las que... Me siento alegre, más que nada. Me siento alegre porque a veces cuando hay otro tipo de música como que entreno, pero... Pero y de banda, ¿cuál sería como la ideal para entrenar? Claro, qué bueno. Pues... Pues ahora sí que un comercial. No, ahí pues para mis amigos, los players del rancho son los que me gustan. Movimiento alterado, corridos. Pues algunos que otros, pero más canciones pues que tienen letra y pues hay unas canciones que pues más que nada tienen la letra y me gusta mucho cómo suena la letra. Ok. Ahí a mi amigo igual, Ariel Camacho, lo conocí hace añísimos y pues falleció y entonces es un grupo que me ha gustado desde el principio. Ok. ¿Qué haces antes de subir al ring? Eh... Pues sinceramente pienso mucho en la gente que me apoya. Yo como siempre lo he dicho, he estado en muchos países, he estado en muchos estados y por nada el mundo de Jarello Oaxaca. A mi Oaxaca me gusta, me gusta su gente, cómo es, amable, cariñosa. Todo eso a mí me gusta, entonces yo siempre, siempre pienso en la gente, siempre, siempre que subo al ring pienso en cómo me van a recibir, siempre los buenos mensajes que me mandan. Entonces, es algo que a mí me motiva. Claro. Y entonces yo creo que me motivo mucho y en el primero es de que los mando a dormir. Ok. ¿Y a quién le dedicas tus victorias? Porque tú eres un experto en ganar, entonces ¿a quién le dedicas tantas victorias? Pues, primeramente pues a mi padre, ¿no? Porque él ha sido mi mentor en esto, ha estado años conmigo y este, a mi familia y pues más que nada a la gente porque la gente pues siempre ha creído en mí, la gente siempre me ha apoyado y por eso pues muchos como ya saben o tal vez no sepan, yo soy originario de Chiapas, pero llevo años viviendo aquí en Oaxaca, representando a Oaxaca años, entonces yo soy un chapaneco con corazón de oaxaqueño porque el corazón ya es cien por ciento. Quien llega a Oaxaca yo creo que sí se enamora de Oaxaca. La verdad sí, muchos han venido y les ha gustado Oaxaca, es muy diferente y aparte son muy alegres, tienen muchas fiestas hasta para todo. Sí, todos los días estamos de fiesta. Oye, Sergio, y cuéntanos de tu próxima pelea, a ver cuándo va a ser. Eh, pues es este sábado 8 de julio en la Ciudad de México, en el gimnasio Cuauhtémoc, por ahí va a ser la pelea, la quinta pelea de Sergio Chirino a 6 rounds y pues allá estaremos platicando con mi promotor y mi manager, pues a ver qué día podemos traer la pelea a Oaxaca y pues a mí me gustaría hacer mi última pelea de este año aquí en Oaxaca, entonces no descartamos esa idea y espero que toda la gente esté apoyando ese día a la pelea. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Eh, mi Instagram es chirino-oficial, eh, mi Facebook personal es Sergio Chirino Jr., mi página es Sergio Chirino y pues ahí me pueden buscar en mis redes sociales, ahí publico muchas cosas, hasta mi vida personal y todo. De todo. Arriba las chivas. Ahí pueden estar, pero también de todas tus peleas, sobre todo también creo que inspirarse, ¿no? Hay muchas personas, de repente, la verdad es que yo sí te sigo en Instagram, entonces sí veo que compartes que hay chavos que te escriben, que tú los inspiras, que los motivas para que sean boxeadores o para que se dediquen a lo que quieran, pero porque tú eres una fuente de inspiración. Sí, hay muchos mensajes que me han llegado que a mí no me gusta el box, pero ya me voy a meter, tengo mensajes de, oye, yo soy de Oaxaca, pero estoy en Las Vegas, tienes un fan más aquí en Estados Unidos, en México. Sí, es chino y súper importante para que invitemos al público, ¿la pelea se va a transmitir por algún canal abierto o por tus redes sociales? En mi red social, en mi página, ahí la voy a subir a los tres minutos bajando el ring, la voy a subir ahí luego, luego, pero apenas me van a confirmar, entonces estén pendientes en mis redes sociales por dónde pueden verla. Yo publico el link o si la pasan por tele abierta, igual lo publico donde la pueden ver y para que estén al pendiente por ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso. Sí, amor, es un gusto tenerte aquí. Todo el éxito, Sergio. Ya sabes que tu casa también es MBM. Pues espero que no sea la última vez que yo los visito. De nada, muchísimas gracias. Vamos a un corte, chicas, pero enseguida regresamos con más invitados y con más información.